¿Qué tal? Buenas tardes. Para informarles respecto del incendio forestal que se encuentra al sur del estado, el incendio forestal principalmente está afectando lo que viene siendo superficie forestal de lo que es el municipio de Buenavista de Cuellas, en Guerrero. Sin embargo, este se encuentra muy próximo a los límites con Morelos, esto es hacia el municipio de Puente Díxtla, la población más cercana es el Zapote, que se encuentra alrededor de ya casi medio kilómetro de distancia al fuego. Bueno, está participando personal de protección civil de Puente Díxtla, en coordinación con pobladores de la localidad del Zapote. Es muy importante señalarles que el día de hoy hicimos un recorrido de campo, nos apersonamos en la presidencia municipal de Buenavista de Cuellas, tuvimos comunicación con las autoridades de la presidencia, con la titular, así también como con el personal que está asumiendo el mando en aquel incidente. Nos pusimos a la orden para mantener la comunicación, la coordinación y el monitoreo constante de este incendio, y desde luego vamos a estar colaborando bajo un mando unificado, atendiendo este incidente, coordinando la comunicación y trabajos con el personal que ya se está desplegando del municipio de Puente Díxtla hacia ese sitio. Es muy importante también señalar que el incidente, de acuerdo a los pormenores que ellos nos están dando, ya tiene una superficie afectada alrededor de 200 hectáreas, es ya el tercer día ya de este incendio activo, y de acuerdo al pronóstico que ellos tienen, pues bueno, es que el incendio tiene potencial para poder crecer, principalmente la parte que nos pudiera afectar a nosotros, son los crentes que están avanzando hacia el nororiente, que pudieran internarse hacia la parte del terreno morelense, por ello de que mantenemos la comunicación, la coordinación y el monitoreo de este incendio forestal. Gracias.